Con la presentación de los informes socioeconómicos de las cooperativas y mutuales, queremos contar con información de calidad, fehaciente y actualizada, para poder elaborar más y mejores políticas públicas para el sector y hacer un monitoreo y seguimiento de ellas. Buscamos ejecutar planes con la participación de las cooperativas y mutuales y vincularnos con otras agencias del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Vamos a colaborar en la planificación de las entidades sobre su propia vida institucional y potenciar la relación con las federaciones y confederaciones. Ingresá a argentina.gov.ar barra INAES y completa tu informe. Seguimos trabajando para la reconstrucción argentina.